Bueno, pues presentamos la 22 Semana de la Diabetes de la Mano de Sodicar. José Antonio Baños, enhorabuena por esta 22 edición para llevar el tema de la diabetes a todos los cartageneros. Y es que los datos del Área 2 de Salud nos dicen que actualmente hay 22.309 personas con diabetes en la ciudad, de las que 12.127 son hombres y 10.182 son mujeres. Lo que hacen estos datos es que sigamos trabajando no solo en el control de la diabetes, sino también en la prevención para que esa información esté al alcance de todo el mundo. Y es que gracias a la Asociación Sodicar, cuyo objetivo fundamental, José Antonio, es el de sensibilizar a toda la sociedad sobre la diabetes, promoviendo hábitos saludables, a través de actividades educativas, formativas y sociales. Y además, lo importante es que esta Asociación Sodicar no es solo para personas con diabetes, sino que está abierto a todos los familiares y estáis haciendo una gran apertura también a todos los cartageneros que quieran estar puntualmente informados. Las actividades que se han propuesto en esta 22 edición, como no puede ser de otra manera, es para todos los cartageneros. Y se van a celebrar desde el 11 al 16 de noviembre, siendo el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Y es ese día, precisamente, que va a tener lugar una concentración, como años anteriores, aquí en el Palacio Consistorial y donde se leerá un importante manifiesto con motivo de esta conmemoración. Las jornadas que va a llevar a cabo y va a explicar ahora más detalladamente su presidente, José Antonio, son conferencias, marcha solidaria, campañas de información y una importante comida de convivencia. Invitamos a todos los cartageneros a que se sumen a estas jornadas y no queremos terminar sin agradecer, asodicar el gran trabajo que estáis haciendo, el compromiso y el esfuerzo continuo en la organización de este tipo de iniciativas, y no solo con motivo de la conmemoración del 17 de noviembre, sino a lo largo de todo el año. Y enhorabuena por esta 22 edición. Y esperamos que todos los cartageneros se sumen a esta Semana de la Diabetes en Cartagena. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo, como siempre, y a nuestro ayuntamiento en general, porque siempre está ahí. Y hay que decirlo sin ánimo de parecer, como decir, es que es la verdad. Siempre contamos con vosotros y siempre estáis ahí. Bien, este año, este año 24, del 24 al 26, la Federación Internacional de la Diabetes decidió que el lema para estos tres años, con sus matices para cada año, era es diabetes y bienestar. Y yo qué sé, yo después de estos días, con la tragedia que se está viviendo, no sé si repensar o cambiar un poquillo el concepto de bienestar, porque ahora mismo bienestar es abrir un grifo y que salga agua limpia y clara, abrir el frigo y que tengas un desayuno. Y ya si vamos a casos de personas, como podemos ser las personas con diabetes o personas con movilidad reducida y demás, los quiero comentar. Hemos estado en contacto con nuestra asociación hermana de Valencia para ofrecerle, porque hemos tenido numerosas llamadas de socios y socias, sobre todo, preguntándonos que qué podíamos hacer. Que hace falta insulina, hace falta... Y afortunadamente allí se han organizado... Esta es la lanza que hay que romper en favor de las asociaciones como la nuestra. Es lo mismo que hubiéramos hecho nosotros aquí. Se han organizado muy bien. Han estado recogiendo material necesario, como eran lancetas, sensores, insulinas, y con ciclistas, no sé si eran ciclistas voluntarios de la asociación o de estos que van con las... Los han estado repartiendo. Parece así un poco precario, pero nosotros nos hemos ofrecido a colaborar y, bueno, de momento parece que lo tienen todo controlado, los casos más extremos, más necesarios, y se están valiendo por ellos mismos. No obstante, pues ahí estaremos si ellos nos necesitan. Entonces hablábamos de repensar el bienestar, lo que a veces nos parece como algo tan cotidiano, tan rutinario, pues a veces eso, a veces ocurre eso. Y bueno, ya que hablamos de bienestar, aquí habíamos dado unos datos del impacto que puede tener en las personas con diabetes, en su bienestar, pues una serie de cosas. En nuestra asociación el apoyo al bienestar, a la autodeterminación, a la autosuficiencia, quería decir, el mensaje de, vale, tenemos una condición, pero cuídate que tú puedes, siéntete bien que tú puedes. A veces nos vamos encontrando con algunos, bueno, tengo que decir, con algunos, no en todo el mundo, no en todo sitio escala el mensaje, a veces por desconocimiento, por dejadez, y lamentablemente ahora recientemente aquí, de unas semanas para acá, nos hemos encontrado con un caso muy chirriante en nuestra propia comunidad de Murcia. A día de hoy, nuestros pacientes con diabetes no se pueden presentar a unas oposiciones, sí a las de bomberos, pero no a las de policía municipal, porque la normativa que hay que modificar del año 91, que ya se modificó en el 2019, en nuestra comunidad, en el departamento correspondiente, no se ha hecho. Gracias. 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 Gracias.